quiero invitarlos a todos a participar del 2 al 18 de diciembre de la expo atelier 2011 es la tercera edición de esta expo muy interesante por ciento que se realiza en la casona municipal córdoba esto es idea y realización de juan pagano donde van a poder observar disfrutar y dejarse cautivar por 120 pintores cordobeses ya saben del 2 al 18 de diciembre entonces en la casona municipal están invitados a la expo atelier 2011 estamos en la casona municipal donde se acaba de inaugurar la muestra expo atelier 2011 juan nos va a contar un poco acerca de ello bueno en esta expo atelier en esta nueva edición anteriores fueron hechas en ciudad universitaria en el paseo el buen pastor en esta tercera expo atelier reunimos a 120 artistas pertenecientes a nueve talleres de córdoba capital la cumbre y carlos paz respondiéndonos a la pregunta qué pintan los cordobeses los atelier es el lugar de encuentro de los artistas el lugar en un arte tan individual como el hecho de pintar le da la posibilidad de reunirse con otras personas que tienen su misma inquietud y es por eso que nosotros desde expo atelier la idea es reunir a los talleres a los principales talleres de pintura para exponer y para que la gente los cordobeses se puedan enterar qué es lo que pintan los cordobeses para que se pueda apreciar todo el talento y la creatividad que los artistas los expresan en este caso a través del ámbito de un taller de pintura en líneas generales cuál es la temática que han abordado los artistas en este expo atelier se puede ver todo desde los arte más conceptual a lo más figurativo a través del recorrido de 186 obras quien venga hasta aquí esto va a estar hasta el próximo 18 de diciembre abierto aquí en la canzona municipal podrá ver todo desde insisto desde quizá lo más conceptual pintura abstracta a lo más figurativo así que bueno están todos invitados para que puedan recorrer esta muestra en el horario de lunes a lunes de 10 a 20 horas insisto esta muestra va a estar hasta el 18 de diciembre así que es importante que todo aquel que se quiera acercar pueda venir y disfrutar de esta importante muestra recuerden en la casona municipal si querés perder peso sin esfuerzo pasa por lipo express donde te van a hacer una liposucción sin cirugía hola buenas tardes bienvenidos estamos en lipo express les cuento que esto es un centro de estética que está dedicado al cuidado del cuerpo y y la estética tanto del hombre como de la mujer acá tenemos un equipo que cuenta con una combinación de cuatro tecnologías que es radiofrecuencia infrarrojo la vacunterapia y el masaje mecánico las sesiones se realizan una vez a la semana generalmente se que tienen una duración de 30 minutos tenemos una tarifa plana unisex que es de 150 pesos que le pueden pagar por sesión o pueden pagar el tratamiento completo también recibimos tarjeta de crédito y es accesible a todo tipo de público pueden venir hombres y mujeres nos pueden encontrar en avenidas rafael núñez al 4684 cerro de las rosas local 3 estamos de lunes a viernes de horario corrido de 9 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche para el momento de nuestro último corte en este fin de semana largo para disfrutar y enseguida volvemos